Hola futbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones y estadísticas y todo lo concerniente al partido que en Mestalla van a jugar el Valencia frente al Villarreal. Villarreal cuarto con 61 puntos, Valencia octavo con 42 con respecto al último partido. Getafe, Valencia viene empatar a 2 con Getafe de visita, 4 a 0 le ganaba a Leibar, le ganaba al Barça 2-1, 2-1 le ganaba al Sevilla y perdía con el Las Palmas en abril de 2016. El Villa viene a ganarle al Liverpool 1 a 0, tiene que jugar la vuelta, así que tiene que cuidar jugadores, tiene que estar enfocado en otra cosa, así que igual lo veo difícil ir a jugar al Anfield con un 1 a 0, difícil, difícil. Pero la aspiración la tiene, habían empatado 0 a 0 con el Real Sociedad, 3-0 perdía con el Real y 2-1 contra el Rayo de visita y 4 a 2 le ganaba al Sporting Praga de visita también. El último partido lo ganó el Villarreal 1 a 0 en el Madrigal, empataban a 0 en Mestalla también en abril de 2015, 3-1 ganaba el Valencia de visita en noviembre de 2014, 2-1 ganaba el Valencia de local en marzo de 2014 y 4-1 ganaba el Valencia en 2013 en el Madrigal. Acá vamos a las alineaciones de las escuadras. El equipo valenciano va a ir con Alves, Cancelo, Mustafi, Abdenour y Siqueira, Dani Parejo, Javi Fuego, Andrés Gómez, Rodrigo, Paco Alcácer y Santimina. El equipo amarillo va a ir con Asenjo, Marín, Ruiz, Musacchio y Gaspar, Castillejo, Trigueros, Bruno, Dani Suárez, Soldado y Adrián. El equipo, quizá algún pacamburo juega, Rucabina y alguno que otro más puede llegar a estar faltando. Porque nosotros tenemos acá, pero por ahí hay alguno más falta. Así que con eso, por eso vamos al triunfo del Valencia. Entre 1-0 a 2-1. Yo creo que un 2-1 va a estar bien en este partido. A favor del equipo valenciano. Paco Alcácer es el que más posibilidades tiene de marcar. Así que vamos con, en este caso, 55% para Valencia en porcentaje, 30% para el empate y 15% para el equipo amarillo, el submarino. Lo que vemos nosotros, comenten, compartan. Abajo están las vías de comunicación. Nos vemos en la próxima. Enormes gracias. Abrazo de bol para todos.